¡Mi primer video resumen! ¡Ay, qué nervios! Si eres como yo, te cuesta mucho mantener la atención mientras estás viendo algo. Cuando te das cuenta, tienes que retroceder el capítulo porque algo te perdiste o no entendiste lo que acaba de pasar. O en el peor de los casos, tienes que volver a ver el capítulo. Record of Ragnarok es uno de los pocos animes que me hicieron estar al borde del asiento capítulo a capítulo. Y me hizo ir volando al manga para saber qué es lo que sigue después. Ver este anime es una experiencia que todos deberían experimentar en primera persona. Pero si es que eres pobre, no quieres apoyar a pinche Netflix o simplemente no tienes tiempo para ver un anime de actualmente 22 capítulos, sin contar la pelea de Buda que está próximo a estrenarse, ni tienes ganas de leer, aquí estoy yo para hacerte un resumen del manga y anime de Shumatsu no Valkyrie o Recolor Ragnarok, para estar listos cuando se libere la segunda mitad de la segunda temporada. La larga historia de 7 millones de años de la humanidad está a punto de llegar a su fin. La historia empieza con dos Valkyrias siendo presentadas, Gol, la hermana menor, y la hermana mayor, Brunilda, entrando al consejo del Valhalla, donde todos los dioses del mundo se reunieron para decidir si la humanidad viviría un milenio más o si merecen ser erradicados. Tanto Shiva como Afrodita dejaron en claro que consideraban que los humanos no merecían seguir viviendo, y los demás dioses estuvieron de acuerdo. Pero justo antes de que Zeus haga efectiva esta orden, Brunilda interrumpe el juicio, alegando que tiene algo que decir. Ignorando el miedo de su hermana y los insultos de los cuervos de Odín sobre su condición de semidiosa, es decir, mitad humana, continúa con su argumento de que independientemente de que si la humanidad tuviese valor o no, el hecho de erradicarlos sería bastante... aburrido. ¿Por qué no mejor ponerlos a prueba? Teniendo ya la atención y curiosidad de los dioses, sugiere realizar la batalla final contra dios y el hombre, el Ragnarok. Un torneo uno contra uno entre dioses y humanos, con 13 combatientes de cada lado. El grupo que acumule 7 victorias ganará, y en el improbable caso de que gane la humanidad, se le permitirá vivir mil años más. Pero los dioses le recuerdan que esta cláusula era una broma, ya que es imposible que un humano le gane a un dios, y le recalcan lo absurda de su propuesta. Brunilda altaneramente les recalca lo cobarde que es por parte de los dioses querer destruir a la humanidad, sin que haya una lucha directa haciendo que su hermana se cague toda, y exigiéndole que se disculpe por su falta de respeto. ¿Quiero resaltar lo exageradas que son las reacciones de Cole en el manga? Si es que es miedosa en el anime, en el manga es el doble. Pero a diferencia de lo que creía Ghaul, todos los dioses empezaron a reírse, en el manga empezando por Afrodita y Shiva. Brunilda había conseguido lo que quería, porque ella sabe muy bien que a comparación de los humanos, los dioses son muchísimo más fáciles de provocar. Aquí hay un cambio donde Zeus, al aceptar al realizar el Ragnarok, le indica a Brunilda que al ser tan cercana a los humanos, tiene que buscar a los peleadores que van a participar. Y la frase cambia según la traducción, ya que en los subtítulos dice, fuiste una de las Valkirias a las cuales fueron reducidas a seres humanos, connotando que Brunilda es humana. Pero en el doblaje dice, qué trágica eres, Valkiria, mitad diosa, mitad humana, a quien una vez un humano logró asesinar. ¿O no? ¿Brunilda fue asesinada por un humano? Y tanto Brunilda como Goll simplemente se inclinan ante Zeus, aceptando la orden y el insulto. Sin más, esto es exclusivo del anime, porque en el manga, cuando Zeus acepta la propuesta de Brunilda, agarra al dragón que estaba descansando alrededor de su trono, y lo hace mierda por la emoción. O sea, ¿por qué sí? Llegando hasta espantar a los mismísimos dioses. ¡Miren sus caras! Incluso rompiendo el mazo y todo el sitio alrededor, cuando da por aprobado el Ragnarok. Re violento el asunto. La frase que le tira a Brunilda no existe en el manga. No sé si esta escena se omitió por su violencia hacia un animal, o fue porque querían mostrar a Zeus como un anciano débil y ridículo hasta su pelea, pero en fin. Aquí se muestra el miedo que los dioses le pueden tener, y por qué es el que maneja todo en el consejo. En el anime pasamos directamente a la arena de combate para presentarnos la primera ronda, en cambio en el manga hay una escena más. Se nos muestran las hermanas Valkirias caminando por un pasillo, cuando Gol no aguantó los nervios y termina de rodillas. Le pregunta por qué oponerse a la voluntad de los dioses, podían haberla matado. Brunilda le explica que el lazo entre los humanos y ellas es mucho más profundo que el que tienen con los dioses. Las Valkirias no los pueden abandonar. Vemos la admiración de Golas a su hermana mayor, admirada por cómo arriesga su propia vida por la humanidad. Pregunta tímidamente cuáles serían los representantes de la humanidad, y antes de que Brunilda responda aparece un dios que jamás se vio en el anime, Incubus, aunque no sé si se consideraría un dios, porque un Incubo es un demonio que abusa simplemente de las mujeres mientras duermen. Es el masculino de Succubo, que es un término más conocido. Le remarca que si pasa algo la va a tener que proteger mientras la abraza, y amenazantemente le dice que la protegerá dependiendo de su actitud, mientras la lame con su larga lengua. Brunilda se arrodilla a Incubus, le dice que hace tiempo que está interesado en ella, qué hermoso verla tan sumisa, y Brunilda le dice, no me puse de rodillas por ti. Y un martillo aplasta a Incubus contra la pared, matándolo en el acto, bañando a Brunilda de sangre. Ha pasado tiempo, Torsama. Esta es la verdadera presentación de Thor. Gowle tenía tanto miedo que ni siquiera pudo arrodillarse de los nervios. Brunilda, qué tramas, le dijo el dios. Se hizo la loca nomás. Y Thor se va amenazándola, claro, siempre. En esta cara, en esta maldita cara, pueden ver lo mucho que Brunilda odia a los dioses. Aquí es que las Valkirias muestran los archivos de la humanidad para seleccionar a los peleadores. En el manga sí salen, pero en el anime se censuran para evitar problemas legales, supongo yo. Brunilda nos cuenta que el primer peleador lo conoció en el campo de batalla. Aquí es donde dice que es el guerrero más fuerte, o mejor dicho, el más cruel. Que este hombre es súper peligroso. Y aquí recién es que regresamos en paralelo con el anime. Nos enfocan a los principales espectadores. Zeus, Hermes, Shiva, Afrodita, Odín y las hermanas Valkirias. Y nos presentan a nuestro presentador. Ha! Heimdall, de quien amo su diseño y su personalidad, sobre todo en el anime. Según la mitología nórdica, el día en que Heimdall toque el cuerno Jallarhorn, comenzaría el Ragnarok. Indica que la única regla es que gana aquel que aniquile a su contrincante. Presenta a Thor como el primer contrincante por el lado de los dioses, remarcando la grandeza y el poder del dios del trueno, siendo el dios nórdico más poderoso. Y un poco de miedo de Cole. Por el lado de los humanos, la entrada es anunciada por un ejército hecho en CGI. Un caballo entra a la arena cargando a su jinete envuelto en tela, o en papel, la verdad no sé. Liberándose de sus ataduras mostrando a Lu Bu, un general conocido por ser el héroe más fuerte de China. O, como dice Brunilda, el más cruel y demente de los guerreros que jamás vio en el campo de batalla. Créanme que no les miento cuando les digo que las presentaciones de este anime son arte puro. Esta escena termina el capítulo del manga donde un monje está rezando, y Brunilda lo detiende diciéndole que los enemigos a los que deben derrotar son a los dioses a quienes le rezan. Heimdall termina de presentar a los peleadores. Ambos contrincantes son presentados como los más fuertes en su campo, cada uno teniendo sus propios seguidores y fanáticos. Hay un detalle sutil que es más evidente en el anime, que la alabarda de Lu Bu, es decir, su arma, cae del cielo directo a sus manos. Regresamos con las hermanas, donde Gol expresa su temor de que Lu Bu no pueda dar la talla ante Thor-sama, a lo que Brunilda tan calmada responde que esta es la oportunidad perfecta para que los humanos se vengan, ya que los dioses no se esperan lo que va a pasar. La humanidad puede devolverles el golpe a los dioses que los han jodido. ¿Lo... los han jodido? Los han jodido. ¿Patear traseros? Patear traseros. Ah, a veces eres muy vulgar, hermana. Me parece muy tierna esta interacción entre hermanas. Es muy hermoso el detalle de la lágrima de Heindal en la versión animada, por la emoción de estar tocando por fin el cuerno del apocalipsis. Empieza la batalla y ambos contrincantes bajan sus armas para sorpresa de los espectadores. Ambos empezaron a acercarse al otro sin tener ningún tipo de miedo. En el anime alargan un poquito la escena con diálogos de los fanáticos. Ambos eran conocidos como el hombre más fuerte. Así viven la vida. A pesar de ser tan diferentes, tenían algo en común. Han vencido a sus enemigos de un solo golpe. Y con su primer ataque, ambos pretendían aniquilar al otro. Lubu hace su primer ataque, el cual Thor detiene con su martillo. El narrador nos explica que esta es la primera vez en toda su vida que ambos se enfrentan a alguien que es capaz de resistir sus ataques. Todos indican lo igualadas que están sus fuerzas. Menos Zeus, quien recalca que Thor no ha usado su verdadero poder todavía. Thor empezó a usar su poder de rayos, levantando a Mjolnir, su martillo con ambas manos, haciéndose para atrás para agarrar vuelo. Iba a usar el martillo de Thor. Y acá tenemos un flashback de cómo se originó dicho nombre. Hace mucho tiempo, bla 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 bla, esta serie tiene muchos flashbacks y todos están buenísimos. Pero si los cuento todos a detalle, no termino nunca. Resumo. Aquí nos cuentan cómo Asgard, la tierra de los dioses nórdicos, sufrió un ataque de un ejército de gigantes. No estaban preparados ya que los gigantes actuaban de forma independiente y, por su exceso de confianza, su experiencia en batalla y defensas fueron disminuyendo. Y eso habían estado esperando los gigantes. Si no hubiera sido por Thor, Asgard habría sido destruido. De forma fácil pudo derrotar a los gigantes que nadie más pudo. Aniquiló al ejército de 66 gigantes, él solo. Pero para Thor, esto fue… aburrido. El flashback está bastante fiel al manga, solo que aquí se nota que hicieron lo posible para ahorrar presupuesto. El resto de dioses le otorgaron un nombre a su técnica de muerte instantánea. El martillo de Thor. ¡Qué original! Que también realizó contra Lubu, quien no se movió ni un centímetro. Todos ya habían admitido la victoria de Thor, renegando lo corta que fue esta batalla. La misma Gol no soportaba el hecho que es imposible de que un hombre común pueda derrotar a un dios. Otra vez, compare las expresiones entre la Gol del anime y la Gol del manga. Me encanta. Pero Brunilda le dijo que levante la mirada. Y para sorpresa de todos, Lubu seguía vivo. Devolviendo al ataque a Thor, haciéndole un tajo en el pecho. Sorprendiendo a todos. Ambos al mirarse sabían que, si hubieran nacido en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y fueran de la misma raza, podrían haberse vuelto rivales. Pasamos a otro flashback, pero esta vez mostrando la vida de Lubu. Nos remarcan que no sabemos ni miércoles de la mayor parte de su vida, pero que desde niño era bien vergas. Porque podía hacerle frente a animales salvajes desde muy joven. Y al parecer ya tenía Liebre Roja, su caballo. Durante años viajó y viajó para convertirse en la persona más fuerte. Aniquilando a cualquiera que se le cruzase. Haciéndose famoso en todo el reino. Consiguiendo bastante sims, digo, seguidores. Y así, después de viajar por más de 30 años, se dio cuenta. Que no había nadie bajo los cielos que pudiera hacerle frente. Y por la desesperación de que su fuerza era insuperable, y el aburrimiento, se dejó atrapar y matar. Por eso, por fin, Lubu se sintió feliz al encontrar a la persona digna de ser su oponente. Aquí Zeus le comenta a Hermes que le llama la atención una cosa. Las armas humanas deberían romperse al ser golpeadas contra un arma divina. Y este humano lo soporta de una manera imposible. Parece que se dio cuenta, dice Brunilda. La mueca que hace en el manga me parece aún más aterradora. Nos muestran un flashback de Gold viendo cómo Brunilda escogió a Lubu como primer peleador. Mostrando su descontento de lo loco que es un humano que dice estar aburrido luego de matar a muchísimos hombres. Sabe que es el más poderoso de los tres reinos. Pero quiere saber si en serio tiene alguna especie de posibilidad contra un dios. A lo que Brunilda le dice tan tranquila, que no. El poder de un dios viene de su arma, forjadas por ellos mismos en el cielo. Las armas humanas son menos que juguetes frente a las armas de los dioses. Gol entra en pánico, ya que no creía que hubiese alguna posibilidad. Gol, querida, no llores, confía en tu hermana. Es una batalla perdida. Pero, ¿qué pasaría si los humanos pudieran tener armas divinas? En ese momento aparecen las once valquirias restantes, el resto de sus hermanas. Esta es la primera vez que todas nosotras nos reunimos en un solo lugar. Las trece. Agárrala que me crece. Un detalle es que la escena final de este capítulo es la escena final del próximo capítulo del manga. Brunilda llama a Rangris, la cuarta hermana. Aquí Gris nos comenta cuáles son las armas divinas de Thor. Sus guantes de acero que son capaces de resistir cualquier ataque. Y su martillo, Mjolnir. Brunilda recalca que son obstáculos a superar. Y le pide a su hermana que le preste su cuerpo. A lo que Gris acepta con gusto. Gol no entiende nada. Está re perdida como siempre. Mírenla, pobrecita. Al volver a la batalla, la alabarda de Lugo comienza a brillar. Se nos revela que el cuerpo de una valquiria puede tomar la forma de un arma humana. Haciendo que este tenga su propia arma divina. Ese poder es llamado Volunt o Forja del Divino Tesoro. En el manga solo se muestra el alma de Rangris saliendo del arma para exponer que ella es el arma. Pero en el anime nos muestran un flashback de cuando Lubu baja de su caballo, Rangris baja del cielo realizando el Volunt con los recuerdos del humano del que se convertirá en su arma. Quedó bastante bien la verdad y nos da un adelanto de que tal vez el Volunt sea algo más que solamente la valquiria convirtiéndose en arma. La Forja realizada tendría las características de la hermana valquiria. Y el nombre Rangris significa rompescudos. Nos explican que los guantes de Thor lo protegían del poder que Mjolnir posee. Es decir, que sin ellos no puede cargar su martillo. Y con su alabarda, Lubu logra romper los guantes de Thor. Todos estaban orgullosos. Todos los seguidores de Lubu junto con la humanidad empezaron a vitorear a Koro. Porque fue la primera vez en toda su historia que habían superado a los dioses. Hermes nos explica con una conveniente muñeca que me imagino que habrá encontrado por ahí. Que el deber de una valquiria es guiar a las almas. Descender a la tierra para saber quiénes son los mejores guerreros de la humanidad. Y así llevarlos al Valhalla. Para prepararse para un posible ataque contra los cielos. Y formaron un ejército para los dioses. Pero que último ha habido un rumor donde se dice que el objetivo real de las valquirias jamás fue formar un ejército. Sino que las valquirias se identifican con los guerreros que llevan al cielo. Y se transforman a sí mismas en armas para ellos. Ofrecen sus cuerpos para darles un poder similar a los dioses. Llamado Volundor. Y esto es lo que hacen para ayudar a los humanos en el Ragnarok. Igual todo esto ya lo sabíamos por la escena de Ramrids. Zeus se muestra enfurecido. No esperaba jamás que las valquirias se levantarían en una rebelión contra los dioses. Esto parece... ¿Excitarlo? Dicen no haber tenido tal emoción desde el Big Bang. Maldita sea Zeus. La atención otra vez se dirige al campo de batalla. Donde se ve como el martillo de Thor, Mjolnir, se está derritiendo. Se escucha un sonido. Cada vez más fuerte. Como si fuera un tambor. ¡No! Es un latido. De un corazón. Por fin despiertas. Le dice Thor a su arma. Quien se rompe y revela carnosidades. Como si fueran músculo. Aquí Zeus nos revela que Thor no usa los guantes para protegerse de Mjolnir. Sino todo lo contrario. Thor los usaba para proteger a Mjolnir de su agarre. Para no romperlo. Antes de que despierte. Recuerden que según la mitología nórdica Mjolnir tiene conciencia propia. ¿Amo esta escena tipo Dragon Ball con las ropas de muchos kilos? Thor se dirige a Lubu por primera vez por su nombre. De igual a igual. Y le pide un favor. No te mueras. Como amo las expresiones de este manga. ¡Dios! Brunilda recibe un mensaje en su... ¿Celular? Me encanta como todo parece súper medieval y la nada. ¡Pum! Celular. Mostrando la lista de los futuros peleadores. Tanto dioses como humanos. Brunilda le dice a Ghaul que siente que sus 13 peleadores algún día serán conocidos como los asesinos de dioses. Ellos se llamarán Eichenhard. Según la mitología nórdica los Eichenhard eran espíritus de guerreros que habían muerto en batalla. Los vikingos creían que si morían en batalla eran llevados hasta el Valhalla por las Valkirias para unirse al ejército de los Eichenhard y así ayudar a los dioses en su lucha contra las fuerzas y criaturas del caos en la batalla final del Ragnarok. Queda bastante bien el nombre en este contexto, aunque es un poco contradictorio. Volviendo a la pelea se recalca lo emocionante que es ver a Thor peleando con todo su poder por primera vez. Algo sin precedentes en la historia divina. Lo lanzó. Según las escrituras se dice que Thor jamás había fallado un lanzamiento. Lubu lo esquivó. Mjolnir regresó con más fuerza y este lo evita de nuevo. Thor agarró a Mjolnir con toda su fuerza para dar un contraataque final. Los cuervos de Odín mencionan que Thor solo usó esa técnica contra John Mungandr hace milenios. La serpiente gigante de Midgar en la mitología nórdica. Curiosamente se decía que rondaría Midgar hasta el día del Ragnarok. Me molesta mucho que al usar esta técnica el narrador dice que es la sonrisa más grande que Thor había mostrado hasta ese momento. En el manga sí está sonriendo. ¿Qué pasó aquí? El golpe altera a un animal a la distancia. Dos veces. Dos putas veces que se muestra que Thor no sonríe. Me cago en la... Thor golpea con el martillo de Thor a Lubu, quien lo resiste con su alabarda. Heindal se sorprende y todos empiezan a alabarlo. Gol le exige a Lubu que no presione tanto a su hermana. Pero en eso notan que... Las piernas de Lubu fueron incapaces de resistir tanta fuerza, partiéndose. Obligando a arrodillarse. Zeus admite que está divirtiéndose con la pelea. Un relincho se escucha a lo lejos. Es Liebre Roja, el caballo de Lubu. Este comentario de Afrodita es exclusivo del manga. Por Dios, Afrodita, sé que eres griega, pero ¿en qué piensas? Liebre Roja busca lamer las heridas de su jinete. Ella aún no se ha dado por vencida. ¿Por qué nosotros sí? Amo como el seguidor líder de Lubu en el manga se trepa al borde de la arena, pero en el anime todos hacen una pirámide y él se sube encima. Da un efecto dramático, supongo yo. La humanidad entera le exige a Lubu que se levante. Y aquí Shiva tiene razón. Los humanos pueden ser muy crueles. Vaya que sí. Como que a Afrodita le falta opinar un poco en el manga. Lubu con ayuda de su alabarda empieza a incorporarse, con los ánimos de la humanidad entera de fondo. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. ¡Flashback! Cuando Lubu era niño, vio un árbol gigante quemarse por la caída de un rayo. Jamás tuvo miedo. Su único pensamiento era que en el cielo debía haber algo. Algo increíble. Los dioses deben ser muy poderosos. ¿No era uno contra uno? No. Ahora Liebre Roja es una extensión del cuerpo de Lubu. Liebre Roja, ¿me confiarías tu vida? Fueron las palabras de Lubu a su montura. Ambos regresaron a la batalla. Corrieron alrededor de Thor. Lubu sostuvo la alabarda por la punta. ¡Flashback número 2! Aunque sabía que él era el más fuerte, siguió puliendo sus técnicas de combate. Siguió agitando su alabarda durante meses, incluso años. Sabía que algún día experimentaría el gozo de pelear contra alguien más fuerte que él. Y un día su alabarda, con su extraordinaria fuerza, partió el mismo cielo en dos. Lo llamó el devorador de cielos. A Thor le palpita, el martillo. Es el devorador de cielos contra el martillo de Thor. Ambos se prepararon. Sabían que es la primera vez que podrían usar su poder más fuerte con toda su fuerza contra el oponente más fuerte. ¡Un contrincante digno! Ambas fuerzas chocaron entre sí. Cuando la luz se disipó, se vio como la alabarda, es decir, la valquiria Rangrits, caía al piso, completamente lastimada. Lubu no soportó el ataque, perdiendo un brazo e incapacitándose el otro, que simplemente se le arrancó con sus afilados dientes. Es todo lo que pudo dar, fue todo lo que tenía. Hizo que Liebre Roja cabalgara directamente hacia Thor, aceptando su derrota. Mientras corría, supo lo que sentía. Por fin pudo enfrentarse a alguien más fuerte que él. En la muerte encontró su dicha. Esto es lo que se siente. Debe ser la verdadera felicidad. Y así Thor le cortó la cabeza a su amigo. Anotación, en el manga es más violento. La primera batalla oficialmente terminó. El ganador fue Thor, el dios del trueno. Los dioses están exaltados, Zeus sobre todo. Todos menos uno. Aprovecho para decir aquí cómo amo el diseño de Shiva en el manga y cómo el diálogo de Afroita Horny es exclusivo del anime. Sus amigos alzaron sus manos en brindis por el general caído. Los dioses más engreídos siguieron aclamando superioridad. Brunilda simplemente se fue. Thor se notaba desganado, decepcionado. Cuando escuchó un relincho atrás suyo, Liebre Roja con lágrimas en los ojos miraba con odio a Thor. Sin lúguo, ni en la tierra, ni en el Valhalla, la vida no tiene sentido. Ni para sus soldados, ni para su montura. Thor sonrió. Le hará un último favor y un regalo de despedida a su querido amigo. Gol a lo lejos sintió la explosión, pero no le dio importancia. Le pregunta a Brunilda qué pasará con Lubu y su hermana después de haber perdido. Nos muestran los cuerpos de todos, incluida a Rangrits. Y Dios mío que se ve violento en el manga. Todos empiezan a resquebrajarse, convirtiéndose en pequeñas partículas. Un show hermoso de ver, pero con horrible significado. Cuando un alma se hace añicos, se convierte en polvo en el universo. Se vuelve la nada misma, sin capacidad de renacer. Eso significa ofrecer tu cuerpo y tu vida. Gol no puede procesar tanto. Le grita a Nilda que debería estar triste. ¿Cómo puede estar tan tranquila si acaba de morir su querida hermana? ¿Cómo podemos estar tristes? No podemos salvar a la humanidad si estamos tristes. Hay que prepararse para el futuro. En vez de llorar, tienen que decidir a quién utilizar para la siguiente ronda. Ni siquiera el hombre más fuerte pudo vencer a un dios. Entonces, ¿quién podría hacerlo? Dice Gol. Brunilda, viendo los archivos de la humanidad, dice... Lo escojamos a él. Es el hombre que más odia a los dioses, más que a cualquier otra cosa. Gol se sorprende y dice... ¿Cómo puede ser? No, es el archivo... ¿Número uno? Y así termina la primera ronda de la batalla de dios contra el hombre, Ragnarok. La humanidad está un paso más cerca de su extinción. La verdad es que esta primera ronda fue bastante potente. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Los creadores hicieron bastante bien al empezar con un dios tan mainstream como lo es Thor. De hecho, Thor ha sido un personaje súper conocido desde hace décadas. Me atrevo a decir que si dicen mitología nórdica, más que pensar en Odin o en Loki, muchos pensarán primero en Thor. Así que supieron enganchar a la mayoría de lectores metiéndolo en la escena que eliminaron en el anime. Por otro lado, opino que hicieron bien en no meter a un hermano tan conocido. De hecho, de Lubu no se sabe casi nada, ya que vivió por los años 1070 aproximadamente. No es una persona del que haya mucho registro. Los pocos que hay establecen que sí fue una persona tan fuerte que pudo enfrentarse a 500 personas él solo. Pero para mí es una exageración del historiador. Pero, hey, estoy segura de que fue bastante fuerte. Lo suficiente para que exista un registro en primer lugar. El trabajo de doblaje de este anime es excelente. Hasta a mí personalmente me llegó a gustar más que las voces originales. Un dato curioso es que el actor de voz de Thor es Andrés Gutiérrez Cotto. Mismo quien le da voz a Thor del universo cinematográfico de Marvel. Es una pena que no seas más que un simple humano. Un pequeño respiro. Tuvimos una gran aventura salvando la tierra. También algo que me llegué a preguntar era qué significaba que Lubu sea el más fuerte de los Tres Reinos. Resulta ser que los Tres Reinos es un periodo de la historia de China contemplado entre los años 220 y 280. Cuando hubo un acuerdo entre tres estados rivales. Los Tres Reinos, Wei, Shu y Wu. Posdata, por si no sabían qué es una alabarda, es esto. Es un arma ofensiva compuesta por un asta de madera de dos metros aproximadamente de largo y que tiene una cuchilla transversal aguda por un lado y con forma de media luna por el otro. Es una lanza, pero con otro tipo de técnica. No sé si notaron, pero el diseño de Lubu parece una cucaracha. Me preguntaba si así lo veían los dioses al ver que no se moría después de varios ataques de Thor. En fin, les doy gracias por ver hasta el final mi video. Esperemos que el próximo de la ronda 2 salga pronto y que pueda completarlo antes de que salga la segunda mitad de la temporada. Soy Nyangel y pueden seguirme a mí y al artista de mi avatar en Twitter y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!